¡Únete por favor! ¡Suscríbete! ¡Qué barbaridad señor! ¡Malas hombres que tengo prisa! Disculpa señor ¡Insuperante, negligente! ¡No lo corren de aquí! El portón se abre rápido, con inteligencia, con astucia No sé por qué hay gente tan incompetente de seguridad Voy a poner la caja por el patrón, quítese de ahí hombre Disculpa señor Disculpa ni que nada Apenas que eres pidiendo tu trabajo por favor, sea eficiente La próxima vez respondo, diligente inoperante Disculpa señor Disculpa ni que nada Quiero que cierres los ojos Está bien mi amor Quédate una sorpresa ¿Estás lista? Estoy lista No hagas trampa Ya mi amor, dime qué No comas ansias despacio ¿Te acuerdas lo que te dije? Que te amo con todo mi corazón Y que... Deseo... Un futuro a tu lado ¿Te acuerdas? Claro que sí mi amor Bueno, quiero demostrártelo con... Con esto Abre tus ojos Ay mi amor, qué lindas Me encantan Huele muy rico Mi amor Sí Y este anillo mi amor Mi amor, qué es esto Quiero que nos casemos Mi amor, en serio mi amor ¿Qué es que te casas? Ay mi amor Ay mi amor Ay me lo puedo creer Ay mi amor, siempre quise esto Sí, verdad Gracias, gracias ¿Me das un sí por respuesta? Claro que sí mi amor, me caso contigo Claro que sí Me haces el hombre más feliz del mundo Claro que sí mi amor Me haces el hombre más feliz del mundo Guau, no lo puedo creer Ahora... Sí tú dar un paso más al frente Sí Quiero conocer tu familia En este momento no... No conozco a tus padres Claro que sí mi amor La próxima semana te prometo que te muestro a mis padres De verdad Mira, mi mamá ahorita no está Ella está en la hacienda Pero... Mi papá sí está en casa ¿Tu papá? Sí mi papá La próxima semana Claro que sí Quedamos en eso Claro que sí mi amor Quiero conocer a mi suegro porque... Quiero agradecerle por... Mi impresión por haber hecho esta belleza o tan hermosa Ay gracias mi amor Y sobre todo... Mejorar una relación con él Claro que sí Te agradezco mucho Mi padre te amará Gracias creo que sí Mi amor... Nos vamos a casar Gracias Tranquilo mi amor No estés nervioso Mira mi papá Te confieso que estoy muy nervioso No sé... Siento que... Que es un ogro ¿No es muy enojado? No mi amor Mi papá es súper tranquilo Súper humilde Sí, tranquilo Mira yo ya le he hablado mucho de ti Y él está muy ansioso por conocerlo ¿De veras? Seguramente te amará Es que yo... Es que yo... Es que yo... Es que yo... No, tranquilo... No se lo imagino ese momento Está frente a mi suegro Seguro que no es muy enojado No mi amor Te lo aseguro Seguro que lo vas a sacar aquí con agua caliente Ay mi amor Como así mi papá es súper tranquilo Ya lo vas a conocer Seguro que no me va a golpear No me va a reclamar cosas Claro que no... Es tranquilo el señor Sí mi amor, le hablo ya ¿Está listo? Bueno Tranquilo mi amor ¡Papi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven! Tranquilo mi amor Ya viene mi amor Buenas tardes Papá Mira, él es Jorge papá Siéntate ahí Papá, él es Jorge mi novia ¡Este es tu novio! Este es lo que es un buen charlatán Este es lo que es un buen charlatán Papá, pero por qué le estás diciendo así papá No lo trates así Ayer, en mi trabajo También en su carrito ahí No sé si es prestado Es del papá O es algo mismo mimado este Pero... Ayer en mi trabajo Me humilló Papá, estás seguro? Yo no creo Jorge en el jacín Porque es una herida persona Me gritó Me gritó, Paola Me gritó Este es lo que es un buen charlatán Una relación como esta jamás Yo te la aprobaría Papá, estás seguro que fue Jorge? ¡Mírame a los ojos! Eh, señor ¡Desmiéntelo! Señor Le ofrezco una disculpa ¿Cómo que disculpas? Este maleducado Me faltó el respeto No apruebo tu relación ¿Y ahora qué, Jorge? Mira... Jorge... No me digas nada ¿Cómo te atreviste a faltarle el respeto a mi padre, Jorge? Eso es lo que me lo he entendido Lo insultaste Eso es lo que me lo he entendido Yo... Yo venía en el auto y... Él me abrió el portón rápido Yo... Venía impaciente y... ¿Cómo crees que me voy a casar contigo? Así como trataste a mi padre Me vas a tratar a mí cuando me case contigo No, no, no... Jorge... No me quiero casar ya Toma tu anillo Y lárgate de mi casa por favor, Jorge No... Lárgate, no te quiero ni ver, Jorge Lárgate... Una cosa que yo no puedo tolerar es que traten mal a mis padres Te pasaste de las niñas, Jorge Eso es lo que eres, un charlatán Vete de mi casa ya, Jorge No, no, no... Vete de aquí, no te quiero ver Vete, Jorge Paola, yo te amo, mira Esto es una mentira Paola, Paola Vete No, 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 no...